Antes que tú me quieras, así tal cual eres, distraída y ligera en el mundo, yo soy viajera ¿Qué es eso? Como ya saben el colegio Yo me ponía la pancón Para que me quede más cortico Ay, ay, qué Me gusta, me gusta cantar Sí, eso, en una clase de canto Y ya, me creo cantante Ay, no